A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser premium en NiceQuest? Lo primero que tienes que hacer es responder sí o sí todos los mensajes que te envía NiceQuest. Tienes que estar atenta a tu correo de Yahoo, Hotmail, con la cuenta que te hayas inscrito en NiceQuest. Siempre pendiente para responderlo. A veces se van a demorar, te van a enviar una encuesta cada dos meses, una, dos, tres, cuatro encuestas cada mes. Entonces, varía bastante. A mí, por lo general, me llegan dos encuestas cada mes, máximo tres o cuatro, y alguna vez una nada más, pero siempre están llegando. Hay encuestas que te van a valer un punto, dos, siete, seis, sesenta y siete. Hay encuestas también especiales que te valen 300 puntos. Lo máximo que me venía a mí ha sido unos 300 puntos por una encuesta que tenías que enviar fotos de día a día, qué es lo que comprabas, qué es lo que te gustaba, qué es lo que vestías. Después de más o menos cinco meses, a mí me llegó la, bueno, a mi hermana, que es la titular, le llegó la, la, la invitación. O sea, un correo donde te decía que te invitaban para hacer premium, por haber sido constante y todo lo demás. Cuando te llegue el correo, te van a, te van a mencionar la aplicación, la bajas y esta es la aplicación, la de aquí. Ahorita mismo, mire, debe haber una encuesta porque me forma una caracolita. Los puntos, ellos lo llaman caracolas, así que si tienes cincuenta puntos, son cincuenta caracolas. Le das acá. Y ahí está. Estos son los puntos que hay actualmente. En 2035 hay una encuesta pendiente. Por lo general, las encuestas de aquí no los puede, te mandan que lo hagas en, en, en una, en la laptop o tu, tu computadora normal. No es, es raro que te acepte por, por el smartphone. Pero igual, te menciona que tienes la pendiente, tú vas y haces la encuesta donde tienes. Bien, y estos son los regalos que te vienen. Para mascotas, para niños, para perfumes, para chicas, chicos. Estos, por ejemplo, los perfumes están un poquito caritos, o sea, son mil puntos, mil caracolas. Lo primero que te van a venir en, en la sección de regalos son, este, para que puedas donar. Tú eliges o no donar o, o si quieres te quedas con tus caracolas. Tampoco no, no es necesario, pero sería bonito donar de vez en cuando, ¿no? Y, sorteos. Hay sorteos de, de gift cards, de Amazon, actualmente unos 500 dólares, me parece. Y el mes pasado hubo de un celular. Así que son bonitos sorteos también, si es que quieres participar en los sorteos. Si no quieres participar, puedes seguir juntando, acumular puntos. Y luego, algo bonito que te guste de acá, de los regalos, lo canjeas luego. Los regalos se demoran un poco en llegar, así que ten un montón de paciencia. Si no te llega, hay posibilidad, siempre hay posibilidad que no te lleguen. Y lo que hacen es que, este, se disculpan y te envían, te devuelven los puntos. Y te envían unos 2, 3, 5 puntas extras, me parece. Por la molestia de no haber llegado a tu regalo. Así que, no te preocupes mucho si no te llega, porque llega, tienes algo extra. Y, por lo general, sí, sí te llegan. Se demoran, pero te llegan los regalos. Estos son algunos de los regalos. Funda para laptop, muñecas, aceitera de oliva, maquillaje, delineadores. Estos son muy poquitos puntos, son 380 puntos. Y todos son de buenas, de marcas reconocidas. Todos son originales, no es de que son mapitas, nada. No, todo original. Acá hay maquillaje, para los que les gustan los maquillajes. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá. Para selfies, parlantes USB, teteras. Acá hay cafetera. Esta, por ejemplo, es una cafetera que lo encuentras, creo que está a 45 soles, me parece. En la tienda, es de récord. Son buenas marcas, no son marcas así nomás chanchitos, son buenas marcas. Planchas a vapor, set de ollas de acero vitrificados, son las que cuestan, no son así de las baratitas. Ventiladores, tú puedes escoger. Pero ten en cuenta que si tú eres premium, te ponen más regalos. O sea, si antes tenías, al comenzar tienes 20 regalos, cuando eres premium te ponen opción de unos 50 regalos. Así varía. A veces son menos, a veces son mucho más. Antes, por ejemplo, no había excepción de... No había la excepción de... Bueno, ahorita no se acargan. Pero bueno, ese es el carro de Bussy Woody. Es el carrito para los niños, todo original también. Ah, ya, como les decía, antes no había excepción para animalitos, para mascotas. Y ahora, si puedes ver los regalos de premium, te ponen un montón de artículos para mascotas. Así que esto va a ir variando también. Para los amantes de Star Wars, acá está Chewbacca. Está, creo, también una figura de los... De los que tienen Cascado Blanco, de los clones, también. Así que es para todos los gustos. Cualquier pregunta, me lo pueden hacer aquí abajo y pueden suscribirse si quieren algún tip de... De alguna otra página que quieran conocer, de las que funcionan. A mí me ha funcionado NiceQuest. O en este caso a mi hermana, que es la titular, le ha funcionado NiceQuest. Y siempre ha habido regalos y la mayoría han llegado. Solamente uno no ha llegado, pero le han dado unos puntos. Unos puntos extras. Y estos son, sí. Es bien bonito cuando recibes, así es tipo Navidad. Recibes tu regalo, lo abres y dices, ¡ah, qué bacán! No lo esperaba. Y solo para hacer algunas encuestas de que te puedes bajar un juego y pierdes el tiempo ahí, ya bueno. No pierdes el tiempo, haz una pequeña encuesta, te demoras unos minutos. Lo que te demora es en hacer un juego, Plantas vs. Zombies y todo lo demás. Y te ganas, te ganas así una sorpresa luego. Bueno, eso es todo. Si gustas, se suscriben y me pueden hacer cualquier pregunta acerca de la aplicación de NiceQuest. Gracias, chao.